Buenos días, buenos días. Vamos a hacernos un shake, un licuado, como se diga, para perder peso. Estas son las cosas que vamos a usar. Son apio, manzana, dos limones, un pepino y sábila, que yo la compro en el Sam's Club. Primero, ya lave todo esto, ya nomás picarlo, voy a echar a la licuadora, aquí tengo mi licuadora. Ya la vamos a echar. Voy a echar, pepino, le quito las orillas, y lo tallas así para que se le quite lo amargo, ok. Para que se le quite lo amargo. Yo le voy a echar, doy cáscara. Cáscara es bueno. Y ya la lavé. Más que hay que ayudarle a la licuadora, y cortar los, los chiquitos para que no le talle tanto, ¿verdad? Ahí va. La naranja, así la vas a pelonar. Y yo la corto así. Porque ya las libras son de más. Hay que rebajar, hay que hacer lo que podemos para sentirnos mejor. Bueno, ahí va la naranja. Y luego ahí va la manzana. La manzana le da un sabor bien rico. El limón lo hace agrio, pero es el que ayuda. Ese sí lo vamos a echar con todo y cáscara. ¿Verdad? A ver. Bueno, ahí va la manzana. Yo hago suficiente para dos días. Esto es suficiente. Me tomo uno ahora y tengo para mañana. Vamos a ver. Otro es lo mismo. Y lo tengo que hacerlo más que cada otro día. Como ustedes gusten, digo. Como ustedes gusten, digo. It's up to you. Ay, está bien. Está bien ahí, lo he hecho todo. Mira, ahí va. Ahí va todo. Ahorita les enseño. Y luego le voy a echar dos tapaderas. Lili hizo esta, Lili y Cetina. ¿Verdad? Y ella le echó nomás dos. Pero yo le voy a echar cuatro porque son para dos días. Yo le agregué poquito más. Y luego, así se ve. ¿Dónde está? Vea así. Así se ve. Ahora le voy a echar tantita agua de refri. Una mucha. No es para que no sea tan gruesa. Ahí así. Vamos a dejar la tapadera. Aquí está la tapadera. No va a hacer el ruido. 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 Lo voy a echar en dos. Mire, en dos y para llevarme para tirarse. Y uno para rodar para la mañana. mañana que no esté muy entero todo y luego lo echo aquí que me voy a tomar ahora y lo guardo en la mañana acá y luego le echo, yo siempre le echo un poquito de agua a esto para sacar lo que quiero, verdad y ahí está ahí está, me lo tomo y me mantiene la pancita llena ya para el lunch me voy a hacer ensalada de pollo y no tarde, como cualquier cosita a ver como me va gracias, bye